Hola amigos, familia, muy buenas noches aquí desde la caja de Pandora. Hola, soy Luis Palacios y estoy midiendo desde Barcelona y conectando con la comunidad valenciana que tenemos allá nuestros amigos Filipe, Ciudersky y también tenemos a Román. Antes de empezar comentaros de que, bueno, en dos semanas tenemos la formación de Barcelona y la tercera semana la formación de Madrid. Tanto Barcelona como Madrid el primer día está al completo. La gente que quiere hacer la formación, vamos a decir, los cuatro días, si quieren apuntarse tanto en Madrid y en Barcelona, tienen tres o cuatro plazas solo en lo que quedan. O sea, que los primeros que se apunten, pues ya está. Luego empezar a recordar también que tenemos, bueno, abiertas ya, te puedes ir registrando, del 12 al 15 de marzo en Nueva York 6, Estados Unidos, Nueva York, del 19 al 22 de marzo San Francisco, Colombia del 9 al 12 de abril, Argentina del 16 al 19 de abril y México del 14 al 17 de mayo. Recordar que esto es una formación, es una formación que se da un diploma, un título en el cual tú puedes ejercer tanto de terapeuta de la LNT como para ti mismo. Es decir, para uso personal o uso terapéutico. O sea, es una formación de cuatro días y tenéis vuestro diploma, lo digo para que quede claro de que no es un taller, es una formación, es una formación diplomada. Un saludo, Filipe, ¿cómo estás, amigo? Un saludo, Luis, pero no te veo, no sé si tú me ves. Ah, yo estoy te describiendo, espera un momento, te voy a darle al enlace. Ahora me veo, perfecto. No te veo a ti, pero me veo a mí. Ahora sí que te veo. Ahora sí me ves, ¿no? Sí. Bueno, se ve que es un fallo de... Se ve que cuando comparto la carátula, comparto algo, ahora no sé por qué, el programa ya no va bien y antes iba muy bien. Pero bueno, ahora no os veo yo a vosotros, ¿me veis? Sí, te veo. Ahora no te veo yo a ti. Esto sí que es raro. Vale, con Luis, Luis no, a ver por qué no se ve. Déjame un momento que compruebe que si no, no... Ay, qué rollo, no, me está transmitiendo. Voy otra vez a darle al enlace este. Espera, Luis, yo te veo muy bien en YouTube, ¿eh? Veo los dos en YouTube. A ver. Vaya. Hola, hola. Sí. Sigo sin veros. Tendréis que salir y volver a entrar. Porque sale la L todo el rato. A ver, espera. Utilizar el mismo enlace porque ahora soy yo el que no te ve. Sí, sí, sí. En YouTube funciona bien, ¿eh, Luis? Vemos los dos, ¿eh? Sí, pero en Facebook no, porque me sale aquí en el Gitsis, me sale la L. ¿Qué hago? Vuelvo, vuelvo a... Salir y volver a entrar. Ok, volvemos. Lo siento, familia, es que tampoco ahora en Facebook no se ve. Entonces, eso es un tema de que hoy están bien las líneas de mal. Bien mal. Hola, hola. Yo te veo, no sé si me ves. Sí, ahora te veo. Ahora te veo y también te veo en Facebook porque lo estoy comprobando. Aunque ahora va con retardo. La gente lo está viendo con retardo, pero yo sí te veo perfectamente. Madre mía. La semana pasada ya tuvimos problemas con el temporal y se ve que nos ha ido. Bueno, familia, yo te quería, antes de empezar, están metiendo mucho miedo en las noticias con el tema del coronavirus. Y yo siempre le digo a la gente que desde que existe el MS, cualquier tipo de enfermedad tipo virus se puede trabajar. Mi pregunta es, llegados al caso que ya hay un caso en Cataluña, ya hay un caso en España, ¿con la LNT podríamos trabajar también este tipo de resfriados o gripes? Podemos trabajarlo. No sé los resultados porque nunca hemos hecho este tipo de cosa. Pero energéticamente, claro que lo podemos hacer. Podemos proteger la sanación de la gente que tiene un problema con ese coronavirus. Sí, sí. Pero sabes, bueno, que parece menos agresivos que los otros al final y que cada año nos dan un miedo impresionante y que las cosas se solucionan bastante bien normalmente. Pero sí que podemos pedir, por supuesto, a la fuente que ayude a una persona que tiene una infección con coronavirus. Claro. La gripe normal mata más gente al cabo del año que, por ejemplo, la famosa gripe porcina o gripe aviar o gripes que hubieron antecesoras a la del coronavirus. Entonces, yo siempre decir a la gente que no se asuste porque gripe siempre hay. O sea, siempre hay muertos por gripe, pero que no hay que tener miedo porque siempre con las terapias y con las hierbas se ha podido eliminar cualquier tipo de estas cosas o el MMS. Sí, sí, sí. Bueno, pues hoy tenemos un temazo, problemas de columna vertebral. ¿Quién no tiene un problema en la columna vertebral? Pues este es el tema que vamos a hacer hoy con la LNT y vamos a hablar con esta terapia, y ya digo bien, cuántica, energética y emocional. Lo trabajamos todo. Entonces, vamos a empezar con Filipe, con esta nueva formación o, bueno, esta nueva clase que nos va a dar. Pues adelante, Filipe, todo tuyo. Sí, pues hoy vamos a hablar de un tema importantísimo porque es la cosa que más vemos a la consulta. El motivo de consulta más frecuente es el problema de espalda. A lo largo de los años hemos visto muchísima gente con problemas de cervicales, de dorsales, de lombares, de sacro y de coccis, y tenemos un enfoque un poquito diferente con la nueva terapia. Porque lo que olvida mucha gente es que los problemas de espalda pueden dar también otro tipo de dolores, como problemas en los órganos y también desajustes emocionales, y vamos a ver por qué a lo largo de esa charla. La mayor parte de la gente que hemos tratado son problemas de los cervicales y lombares. Y vamos a ver por qué el ser humano tiene tanto problema en la columna vertebral y para eso vamos a tener que hablar un poquito de nuestra evolución. Lo que tienes que entender es que en el mundo cuántico, en el mundo de la energía, lo que es importantísimo es la verticalización de la energía. ¿Qué significa eso? Que alrededor nuestro tenemos un patrón cuántico que hace que la energía tiene una fluctuación longitudinal. Eso, por ejemplo, lo vemos en los árboles. Cada vez que puede, un árbol va a crecer recto. En el ser humano también tenemos esa fluctuación de energía. Tenemos una energía cósmica que sube y una energía telúrica que baja. Y esas dos energías se crucen en un punto que llamamos el jara. Y vamos a ver que es muy importante porque esa fluctuación de energía va a hacer que nuestro cuerpo va a evolucionar, pero no solo a nivel físico, pero también a nivel espiritual. Y vamos a ver que a lo largo de su evolución, el ser humano cada vez ha ido acercándose de esa fluctuación vertical. Si íbamos en el pasado, pues éramos cuadrípedos. Es decir, que tenemos una línea que separa el cuerpo en dos, la llamamos la notocorda. Es una línea energética alrededor de la cual todo el ser humano se va a desarrollar, pero también donde se va a desarrollar su cuerpo energético. Cuando éramos cuadrípedos, sabemos que ahora hay una verticalización de la energía. Cuando éramos cuadrúpedos, teníamos la notocorda horizontal. Al nivel espiritual, éramos muy primitivos. Lo que hemos notado con la nueva terapia, que el ser humano poco a poco ha ido levantando la notocorda. Por ejemplo, en el caso de simios, pues la tienen más o menos a 45 grados, pero el ser humano la tiene totalmente vertical. Y eso es importantísimo, porque si alineamos la energía que nos rodea con nuestra línea medial energética, vemos que cuando las dos están verticales, pues lo que pasa, el ser humano puede ascender al nivel espiritual. Esa evolución ha creado problema. El ser humano, que es bípedo, tiene que aguantar mucho más peso entre cada vértebra, pero también sobre dos articulaciones importantes, que son la sacroiliaca. Y vamos a ver con la nueva terapia que esa columna vertebral, no solo tiene un papel de sustento del cuerpo, que si no también tiene un papel energético importante, y os vamos a explicar un poquito cómo nosotros desde la nueva terapia lo definimos. Vamos a ver primero que para nosotros la columna vertebral es la batería de nuestro cuerpo físico, pero también de nuestro cuerpo energético. Os vamos a poner un dibujo para que lo entendáis mejor. Aquí veis la cabeza, las vértebras y el sacro. Sabemos que en el occipital hay una carga negativa, y que en el sacro hay una carga positiva. Es decir, que en nuestro sistema, en nuestra columna, tenemos un polo positivo y un polo negativo. Sabemos también que la columna forma también un circuito cerrado. Es decir, tenemos un polo positivo, un polo negativo, un sistema cerrado que es la columna vertebral, y un líquido que circula dentro de esa columna vertebral. Es evidente que eso es el dibujo de una batería. Después están las vértebras. Vemos que las vértebras se atilan una después de la otra. Y para la nueva terapia, podemos comparar las vértebras a los fusibles de un sistema eléctrico. En caso de sobrecarga energética o emocional, saltarán las vértebras al mismo modo que pueden saltar los fusibles de una casa. Y eso es un problema energético, porque si hay una sobrecarga energética al nivel de una vértebra, va a soltar el fusible y vamos a poder ver la aparición o de producciones o de hernias discales. Es importantísimo poder equilibrar la batería de nuestro cuerpo. Es obvio que si nuestra batería funciona mal, pues nuestro cuerpo funcionará mal, tanto a nivel físico que energético. Podremos ver gente cansada, gente con pocos recursos físicos y energéticos. Es importantísimo volver a equilibrar esa batería para el cuerpo, para que los dos cuerpos tengan una manera de funcionar a la máxima potencia. Al tener ese ajuste en cualquier vértebra, eso puede afectar el buen funcionamiento de esa batería. Y eso lo que va a pasar va a hacer que vamos a bajar nuestros recursos poco a poco, que sean físicos y energéticos, y eso nos puede conducir a un problema de salud. Ahora, importantísimo, tenemos una batería, tenemos que cuidarla, y gracias a la nueva terapia tenemos unas técnicas que nos permiten equilibrar el sacro, el occipital y todas las vértebras. Cuando mejor funcionará la batería, pues más salud tendremos. Ahora vamos a ver una cosa también que es importantísima. Es la alineación de la notocorda. Os vamos a poner un dibujo donde vais a ver un cuerpo sano y un cuerpo con unos desajustes de la línea media. Aquí podéis ver que dentro de la columna pasa una línea media, la llamamos energético primordial, también la podemos llamar notocorda. Esa línea que pasa dentro de la columna vertebral permite un rendimiento óptimo de la batería y podemos ver también que la fructuración en forma de espirales alrededor del cuerpo se hace de manera equilibrada y que el cuerpo energético que tiene una forma de huevo tiene la configuración perfecta. Eso sería tener salud y poder gocer de unos recursos energéticos importantes. Ahora vamos a ver que esa notocorda se puede desformar bajo los impactos emocionales o físicos. Aquí veis un impacto emocional físico que alcanza a la persona y si ese trauma es importante, eso puede desviar la notocorda y veis en el dibujo que hay zona donde vamos a tener excesos de energía y otra zona que vamos a ver falta de energía. Al tener la notocorda desviada, el cuerpo físico entrará en un proceso de compensación, lo que puede generar todo tipo de dolor, sobre todo al nivel de la columna vertebral. ¿Qué significa eso? Si por ejemplo tengo un trauma frontal, eso va a llevar, va a desformar mi notocorda hacia atrás. El trabajo de la nueva terapia será reestructurar esa notocorda para evitar las compensaciones. Hola, perdón que es corte. Sí. Que no se te ve ahora. Ah, no me ves. No, no te veo. Y la voz se ha ido un poco también. Ah, yo te veo. Vale, y volver a entrar y salir porque se ve que se ha vuelto a desconfigurar. A ver, a ver. Eso. Vale, ahora o veo. Vale, pues voy a reestructurar un poquito lo que he dicho. Después de un trauma físico o emocional fuerte, la notocorda se puede torcer, desviar y hasta hay casos que se enrosca. En casos de, por ejemplo, escoliosis, muchas veces tenemos un enroscamiento de la notocorda. Esa desformación de la notocorda genera dentro del cuerpo energético zonas donde hay demasiado energía y zonas donde va a faltar energía. Y la energía que sea por exceso o por falta puede generar diferentes dolencias. Al tener la notocorda desviada, el propio cuerpo físico va a tener que entrar en proceso de compensación. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un impacto, un disgusto frontal, por ejemplo, ese impacto energético puede desplazar mi globo energético hacia atrás y torcer mi notocorda. Si yo me dejo llevar por mi cuerpo energético, mi postura sería esa, después de un impacto emocional. Pero eso no puede ser. Y con la estructura voy a empezar a compensar esa fuerza que se ha quedado atrapada en nuestro cuerpo energético. Por eso es importantísimo poder liberar y realinear la notocorda para que el cuerpo no entre en compensación porque cada vez que el cuerpo físico entra en compensación podemos tener problemas tanto al nivel de las articulaciones pero también al nivel de los órganos. Ahora vamos a poner un vídeo que os va a enseñar cómo una notocorda se puede realinear. Vemos que tocando la persona cómo esa línea media se va equilibrando. Vemos que aquí tira hacia atrás desde el cuello. Imaginaros que si la notocorda tira desde el cuello pues la propia persona lo va a compensar y eso puede generar problemas de cuello pero también problemas de mandíbula, de tiroides y de todos los músculos, huesos y fascias que se encuentran en esa zona. Cuando la notocorda se va equilibrando podemos ver cómo el cuerpo de la persona empieza a balancearse. Con la nueva terapia una vez que vamos a reajustar, realinear esa notocorda pues los problemas de espalda van a empezar a disminuir hasta desaparecer. Podemos ver también que aquí había una torsión de la notocorda y que se va liberando a la derecha. Vale. Ahora vamos a hablar de otra cosa energética que es la acción que puede llevar la columna vertebral sobre los órganos. Muchas veces relacionamos los problemas de columna con dolores de espalda y en irradiaciones hacia las extremidades. Mucha gente piensa que al tener dolor de espalda solo puede tener dolor y problema de irradiaciones del dolor hasta las extremidades. Pero además de eso los problemas de espalda pueden reflejarse en los órganos. cuando tenemos problema en la espalda vamos a ver por qué podemos tener trastornos digestivos respiratorios ginecológicos y etc. Lo que tienes que entender es que entre cada vértebra salen raíces nerviosas que inervan que inervan los órganos. Es decir que desde la columna vertebral hay raíces nerviosas que van que nacen y que van hasta el órgano. Imagínate que si tienes un desajuste a ese nivel de la vértebra pues eso puede pellizcar el nervio que va al órgano y vamos a ver una inflamación del órgano. Es decir que hay mucha gente que padece dolores de órgano por ejemplo dolores de ovario dolores de estómago de intestinos y la causa el origen está en la columna vertebral. Un ejemplo sabemos que la primera dorsal y la segunda dorsal inervan el corazón es decir que si tú tienes un problema en la primera segunda dorsal puedes tener problema en el corazón taquicardia y etc. Sabemos que la tercera dorsal inerva los pulmones es decir que una persona que tiene problema en D3 puede tener problema de pulmones por ejemplo asma emfisema problema para respirar. Sabemos por ejemplo también que la quinta dorsal actúa sobre inerva el hígado es decir que gente que tiene problemas de hígado muchas veces el origen está en la D5. Sabemos también por ejemplo que la sexta dorsal y la séptima inervan el páncreas y por ejemplo tenemos también claro que T9 la dorsal número 9 inerva el riñón y la supra adrenal es decir que la gente puede tener problema a la raíz del nervio eso va a evitar el propio órgano y muchas veces la gente tiene dolor sin saber que el origen viene de la crónula vertebral. Eso es el primero de los casos pero si esa irritación esa inflamación que tiene como origen la vértebra para el órgano puede pasar una cosa más complicada de sanar que se llama segmento facilitado o facilitación. Voy a coger otra vez el dibujo es decir de la columna tengo un pinzamiento por ejemplo a nivel de una vértebra eso va a irritar un órgano. Si el órgano está irritado puede a su vez irritar la vértebra y si otra vez la vértebra puede irritar el órgano y eso es un poquito el pez que se muerde la cola se llama una facilitación y muchas veces cuando viene la gente buscamos qué órgano corresponde con qué vértebra de eso se encarga la fuente. Otra cosa que nos hemos dado cuenta cuando hay un problema de columna vertebral que a veces puede afectar el sistema autónomo. Para resumir tenemos tres sistemas nerviosos el sistema nervioso central que es el céfalo y la pendura espinal el sistema nervioso periférico que son los nervios pero también tenemos un sistema autónomo que no controlamos. Ese sistema está compuesto de dos otros sistemas que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. Esos sistemas son involuntarios no podemos actuar sobre ellos por ejemplo es lo que nos da la piel de gallina cuando hace frío es lo que hace que sudamos cuando hace calor. y ese sistema autónomo lo que es importante es saber que tiene una función muy importante sobre los serganos internos y sobre las glándulas del cuerpo. El sistema autónomo también controla la presión arterial es decir si tenemos un problema del sistema autónomo podemos tener hipertensión. Ese sistema autónomo controla también los movimientos y las secreciones del sistema digestivo y también el responsable de la temperatura corporal es decir que es un sistema que no que es totalmente voluntarios pero que tiene toda una cadena de gangliones donde son gangliones simpáticos y parasimpáticos donde ese estado parasimpático y simpatía se van a equilibrar por eso hay técnicas como el shiatsu que van presionando esa zona porque saben que a presionarlos gangliones simpáticos y parasimpáticos podemos equilibrar el sistema autónomo. ¿Qué pasa? A lo largo de los años pues me he dado cuenta que mucha gente venía a la consulta con un sistema simpático muy activo y un sistema parasimpático menos activo. Sabemos que por ejemplo el sistema simpático está muy 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 relacionado con el estrés que podemos vivir. El sistema simpático es más bien el sistema que activa nuestro sistema autónomo. Corresponde energéticamente en la zona dorsal y lumbar y eso es importantísimo. Cada vez que veo una persona que tiene un sistema parasimpático acelerado pues voy a dar hincapié en la zona de las dorsales y de las lumbares. Este sistema simpático se activa en situación de emergencia y de estrés. Por eso podemos decir que de la misma manera que un disgusto puede dar un problema emocional un dolor en la espalda un dolor de espalda también puede actuar sobre el sistema simpático y hacer que la gente por ejemplo entre en depresión en hiperactividad y etc. El sistema parasimpático es diferente él ralentiza más bien y regula el sistema autónomo. El sistema parasimpático ayuda a relajar el cuerpo y sobre todo lo vamos a encontrar en la cabeza y en el sacro en el cráneo y en el sacro por eso hay una técnica que se llama la terapia cráneo-sacral usa ese impacto sobre el sistema parasimpático pues vemos que lo que es importante es equilibrar nuestra batería cuando mejor tendremos la batería energética mejor tendremos recursos es importantísimo alinear la notocorda para que la propia energía pueda seguir la fluctuación máxima y que nuestros cuerpos tengan la salud óptima trabajar también al nivel de las vértebras nos va a permitir también actuar sobre los órganos y también actuando al nivel de las vértebras vamos a poder equilibrar nuestro sistema autónomo eso es importantísimo porque la dinámica de vida que tenemos es una vida de estrés y el estrés actúa sobre el sistema simpático y parasimpático una vez que hemos equilibrado esas tres cosas pues vemos una mejoría importante de los dolores que tienen las personas ahora voy a dar unos consejos a los terapeutas de la nueva terapia cuando tratamos la batería o cuando tratamos la notocorda vamos a usar el primer eje directamente sobre la columna vertebral cuando vamos a querer trabajar los problemas de simpático y parasimpático lo que es importante es deslizar sobre tiene un nombre un poquito especial es que la traducción en español me cuesta pues para resumir es una cadena es una cadena de ganglio que tenemos más o menos a tres dedos del cuerpo es decir que vamos a tener que deslizar la mano a más o menos tres centímetros del cuerpo y así vamos a poder equilibrar ese sistema simpático y parasimpático te estoy buscando el nombre en español pero me cuesta encontrarlo si se llama el tronco simpático lo que es importante es equilibrar ese tronco simpático que está compuesto de los ganglios del sistema autónomo pues lo que haremos deslizaremos la mano a tres dedos más o menos de la columna vertebral desde el cuello hasta el sacro y así podremos equilibrar el sistema parasimpático y simpático ahora no sé si tenéis preguntas bueno estaba aquí compartiendo lo de los eventos pero ya lo vuelvo a repetir antes de pasar la pregunta simplemente empezamos primero eventos recordad que los que estáis en Barcelona y en Madrid y queréis hacer la nueva terapia para de aquí dos semanas Barcelona o de aquí tres semanas Madrid para el curso completo solo quedan tres o cuatro plazas para el curso de un día ya está completo está cerrado tanto en Madrid como en Barcelona recordad también que lo que se ofrece es un diploma que podéis ejercer de terapeutas de la nueva terapia no es un taller es una formación con lo cual tiene diploma y luego lo pueden usar tanto para personas que puedan hacerle terapia o para ustedes mismos o para la familia y amigos empezamos con la fecha bueno tenéis también un enlace en la caja de Pandora tanto en el YouTube con el Facebook y una pestaña donde el app ver más ver más y sale todo el texto con todos los enlaces que podéis copiar y pegar o directamente lanzar desde ahí tanto en Facebook como en YouTube tenéis un enlace de aulaspandora.es la nueva terapia donde entraría toda la formación de América y bueno vamos con las convocatorias en New Jersey tenemos de 12 al 15 de marzo en Estados Unidos luego iríamos también en Estados Unidos a San Francisco del 19 al 22 de marzo en New Jersey tenemos a Cristina Villegas tenéis aquí su correo su número de whatsapp por si queréis información de Nueva York pues os lo ofrecerá y en San Francisco tenéis a Isabela del Coup que también tiene aquí su whatsapp y su correo en el chat ella ahora mismo ha puesto también el enlace de un vídeo que se ha hecho hace un rato también para la gente de San Francisco que ha estado subiendo también haciendo un vídeo este es el segundo que hace consecutivo para la gente que está en San Francisco por si quiere ver el vídeo ahí está la información pero sería lo mismo para toda América luego pasamos a Bogotá Colombia de 9 al 12 de abril y bueno Colombia es deciros que tenéis aquí en el chat a Claudia Barragán por si queréis comentarle algo tenéis el correo y el whatsapp y de Nora Belmont Nora Belmont lo mismo en Argentina del 18 al 19 de abril también tenéis correo y whatsapp luego otras fechas que también tenéis aquí podéis entrar a través de Oblas Pandora y podéis reservar o a través también de la página web de Nueva Terapia serían México 14 y 17 de mayo Madrid España 28 y 31 de mayo Dallas Estados Unidos 21 y 25 de junio la gente que me habéis preguntado antes de Dallas al principio de lo que era el vídeo pues eso que la fecha seguro es 21 o 25 de junio volvemos a Montreal Canadá 25 o 28 de junio sería la segunda vez y luego ya pues deciros que la web de Nueva Terapia pues es lanuevaterapia.com y info arroba lanuevaterapia.com el whatsapp de la nueva terapia es más 34 para la gente que soy de fuera y para la gente que hay aquí y todo 625 33 14 53 también tenéis un playlist aquí abajo con todos los vídeos de la nueva terapia por si queréis verla y del 2 al 8 de marzo hay unas jornadas online de Conciencia Cuántica en Oblas Pandora donde Filip también está participando junto con Román en estas jornadas también va a haber un vídeo entonces también os podéis apuntar a las nuevas jornadas si queréis ver más contenido Filip ¿algo más? ¿qué quieras decir? Si quieres contesto a las preguntas es lo que más me gusta bueno pues empezamos con Mariana bueno espera no perdón la gárgola bueno deciros que siempre que ponéis caja de pamora hacéis preguntas hay un chat y la gente escribe en minúscula y las preguntas se hacen en mayúscula ponemos el nombre y el país y así sabemos que la pregunta es para nosotros en este caso la gárgola dice en mi caso sin lesiones vertebrales siempre debido al estrés mala respiración bueno pues eso es lo que hemos dicho que un problema de vertebra puede afectar la respiración y la respiración puede afectar un problema de vertebra además sabemos que el estrés lo que hace es que contrae el globo energético desforma la notocorda es decir que una cosa importantísima es que equilibra su cuerpo emocional eso lo tengo clarísimo porque si no lo equilibramos si solo tratamos el cuerpo físico pues yo creo que no tendrá resultados lo que es importante es tratar la causa y no el síntoma perfecto Mariana nos dice buenas tardes desde Colombia ¿cómo estar seguros que nos conectamos con la fuente? pues como es una alumna es una persona es de fuera supongo pues es todo un proceso para aprender a conectarse a la fuente primero tengo que conectar a la gente es decir que yo primero por lo paso que doy toco a la gente por mi mano me conecto a la fuente y doy a la persona la frecuencia necesaria para poder conectarse después a la fuente desconectarse cuando quiera pero por supuesto todo un proceso que tardamos un día el curso quedamos de cuatro días pero el primer día es la conexión a la fuente conectamos desde las manos desde el tercer ojo desde la pineal se necesita un día para tener una buena conexión ahora la gente que no tiene alguien que le conecte no será conectada yo puedo decir como alumno y un alumno ya que lo ha hecho varias veces que ese primer día cuando vamos a decir Filip te pone las manos y te pasa una vamos a decir una conexión energética tú tiras para atrás es decir la energía la notas que entras y luego cuando tú te pones hacer terapia ya es muy sencillo porque notas el movimiento de la persona al instante es decir la conexión de la fuente la vas a decir quiero conectarme con la fuente y depende del eje que sea lo vas a hacer de una forma o de otra pero a la hora de hacer la terapia vas a notar cómo corre esa frecuencia a través de ti y cómo a esa persona le llega la frecuencia entonces una vez que estás en el curso no vas a dudar de eso ni cuando te estén haciendo la terapia tampoco vas a dudar de eso dudarás a través de una pantalla luego algunas personas en otros vídeos me preguntaron qué tenía que ver esto con terapias reconectivas y otras cosas y que si habían ahí cosas malas pues nada señores esto es algo muy positivo yo lo he hecho pongo la certificación de que no conté llorando como yo y otros compañeros de Jaja Pandora lo hemos hecho y esto es totalmente vamos a decir una terapia que ya dice que es nueva la nueva terapia la LNT pero aunque es un trabajo de 20 años o más realmente es un trabajo que funciona entonces yo lo que recomiendo es que lo probéis antes de decir esto es bueno o es malo siempre una persona lo prueba en sí y descarta no se puede descartar algo porque terceras personas quieren hacer una mala imagen de agua o sea simplemente tírate a la piscina o si no si tienes miedo no hagan ninguna terapia pero no es tan ninguna quiero decir porque los terapeutas están aquí para sanar no están para hacer magia negra están para sanar a las personas entonces quien necesita un terapeuta es porque realmente tiene un problema grave y realmente viene una persona que realmente le puede sanar y en este caso hacer la formación te sanas tú sanas a tu familia y puedes hacer de terapeuta estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo Clara nos dice ¿el bulto o joroba en cervicales se trabajaría directamente sanando cervicales? pues eso no tendríamos que trabajar las cervicales pero tendríamos que trabajar todo el globo energético ver por qué se ha doblado hacia adelante y por qué sale esa joroba y a ver si no hay una cosa tampoco hipigenética a ver si hay una cosa espiritual para poder realinear un cuerpo en una línea media tenemos que mirar todos los cuerpos porque la desfamación puede venir o del cuerpo físico o emocional o espiritual pero sería demasiado sencilla trabajar solamente el cuello tenemos que realinear la notocorda y su globalidad no solo una parte de la notocorda vale vamos con Juanía buenas noches desde Madrid, España saludos a todos familia para sanaciones de la columna espalda o cervicales lumbares ¿es mejor que esté el paciente de pie o sentado? gracias pues depende depende cuando yo libero un segmento porque no hemos hablado de cómo liberamos la columna en la nueva terapia se puede liberar vértebra por vértebra por ejemplo podemos liberarse uno después C2 C3 C4 y vemos qué movimiento están atrapadas en cada vertebra muchas veces cuando liberamos C1 por ejemplo C1 va a tirar hacia adelante C2 hacia atrás C4 sobre el lado C5 puede tener una espiral y nuestra columna y nuestra columna está entre esas fuerzas lo que podemos hacer también es trabajar por segmento cuando hago vértebra por vértebra normalmente lo hago de pie cuando trabajo segmento por segmento por ejemplo la sanación del cuello de las dorsales de las lumbares del sacro se puede hacer sentado o de pie lo que va a diferenciar si lo hacemos sentado o de pie va a ser la fuerza atrapada en las vértebras nosotros siempre empezamos sentado porque a veces cuando tocamos la vértebra y que liberamos la fuerza el movimiento puede ser muy fuerte muy brusco si vemos que la persona libera con movimiento más suave la tratamos de pie otra cosa que diferenciar tratar de pie o sentado depende de donde tira la fuerza general la congestión general hay gente que no se va a mover sentados pero cuando los ponemos de pie empieza el movimiento de liberación es decir que siempre empezamos a liberar sentado y después empezamos a la liberación de pie tenemos a Manuel Antonio Gómez que dice para conectar el primer eje es necesario tocar al paciente pero es una terapeuta o no no lo sabemos porque no tocamos al paciente tocamos el cuerpo etérico del paciente en la nueva terapia casi no tocamos cuerpo tocamos el cuerpo etérico que envuelve el cuerpo físico perfecto ahora tenemos a Gertrudis Díaz Filip estoy muy contento las terapias que he realizado han sido un éxito gracias por tus enseñanzas pues cuanto más éxito tiene la terapia más feliz soy porque es el trabajo y es el resultado de toda una vida de estudios de ver cosas diferentes ha sido una vida bastante complicada cuando te ocurre eso cuando es una cosa nueva que viene pues cuando la puedes transmitir yo creo que que es lo más perfecto vamos ahora con Jenny que nos dice buenas tardes desde Kansas cuando tenemos como niomas en los pies o bolas tienen que ver con la columna y o los órganos o los órganos gracias pues eso va a ser un dilema entre la gente que hace refluxología podal que te va a decir que todos los órganos están reflejados en los pies estoy de acuerdo con ellos pero para nosotros va a depender de cómo se cómo está inclinado la notocorda es decir que si tenemos una notocorda esa línea media totalmente vertical el pie va a aguantar el peso imagínate si esa notocorda va hacia adelante pues la gente va a empezar a tener más presión sobre lo que son los dedos y muchas veces que tiene eso va a empezar a desarrollar bultos o juanetes eso es cuando la notocorda tira hacia adelante cuando la notocorda tira hacia atrás pues la gente va a tener más problemas de callos en los talones y a veces espolones es decir que pueden ser las dos cosas un reflejo de un órgano según la terapia pero la nueva terapia para la nueva terapia los problemas de pie depende de la particularización de la notocorda vale vamos a ver con la siguiente por aquí nos dice ¿cómo saber cuántas terapias necesita cada patología? ¿depende del terapeuta también? depende del paciente también depende de los traumas que hay dentro a veces se necesitan muy pocas pero bueno imagínate que en una vida la cantidad de trauma que vamos almacenando normalmente con la nueva terapia cuando quitamos un trauma pues una vez que este problema está resuelto el paciente nos habla de otro y yo tengo familias que sigo desde hace años años es decir que la nueva terapia es una manera de traumatizar el cuerpo por eso es importante si se puede aprender la autosenación yo la autosenación la practico todos los días porque todos los días tengo traumas emocionales en la vida es muy raro que no tengas disgustos en un día cada disgustos va a empezar a cambiar la frecuencia energética y el número de sesión pues es variable no se puede decir pero eso en todas las terapias un acupuntor no te puede decir cuántas sesiones vas a necesitar un osteopata tampoco y la medicina tampoco es decir que vamos nos adaptamos sobre la marcha por eso si esa persona puede aprender la autosenación eso le podría ayudar todos los días Clara Gómez dice ¿la ciática en la nueva terapia está relacionado con el sacro? depende puede ser relacionado con las lumbares también muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta que cuando la quinta lumbar se fusiona con el sacro o una sacrificialización de la quinta lumbar pues eso puede dar siáticas muy muy difíciles de tratar pero lo que es importante para sanar una siática es volver a poner el cuerpo recto lo que aconsejo a la persona que se tome en el suelo y que mira si sus rodillas tocan el suelo o si ve que sus piernas tienen óngulos cuando vamos a reestructurar a realinear el cuerpo pues las lumbares van a empezar a dispersar la carga de manera más uniforme y vamos a tener menos presión sobre el nervio siático Laura desde las palmas de Gran Canaria es un abrazo enorme a los dos y la pregunta es sobre los 3 centímetros sin tocar la espalda y otra pregunta a mi misma ¿cómo me trato las dorsales con el tercer eje sanándola? pero es una terapeuta o no? creo que es terapeuta por lo que está diciendo no entiendo lo de los 3 centímetros que tiene espera le voy a explicar yo lo he dicho que lo he dicho es un deslizamiento a 3 centímetros de la colon si y le preguntan si es 3 centímetros de la colon es que bien se han toché el cuerpo si vale los 3 centímetros es para el deslizamiento tenemos que trabajar en una zona que es que toca ligeramente el cuerpo es decir que si deslizamos así estamos sobre el primer eje si tocamos ya no estamos en el primer eje tenemos que acariciar más bien que tocar pero evitando el contacto físico ahora para el tercer eje pues tiene que ponerse de pie o de sentada y pedir la sanación de sus dorsales pero que no olvide hacerlo desde la conciencia no desde el cuerpo físico primero tendrá que ir ya no voy a explicar no voy a explicar cómo se hace el pensamiento cuántico pero que no olvide que el pensamiento tiene que ser cuántico que no tiene que arrancar desde la mente si no no sería un pensamiento cuántico sería rezar y el resultado es muy diferente Trinidad pregunta ¿todos los problemas de la columna provienen de las emociones? menos un golpe directo menos un problema de ADN de una persona que tiene una formación una malformación de una familia que tiene espina bífida la madre la abuela tenía y la hija tiene depende también de la ADN de la persona y también un golpe directo accidente de coche eso puede dar problemas de lumbargia o quizá emocional si es accidente de coche tendremos que tratar el impacto físico pero también el impacto emocional porque si no solo vamos a tratar la mitad de las cosas lo que va a generar una mejoría pero no una salud Fernando desde México pregunta ¿qué concepto me puede dar para tratar una escoliosis avanzada con la nueva terapia en un adolescente de 14 años? Pues eso hay que ver la causa muchas veces es una torsión de la notocorda tenemos que ver si bueno esas técnicas que son difíciles de explicar así pero lo que tenemos que mirar es la alineación de la notocorda y sobre todo si no hay desviación cuando tratamos una escoliosis en general primero se para la evolución y poco a poco cuando equilibramos las las espirales las desviaciones de la notocorda poco a poco con 14 años podemos tener buenos resultados ya no cuento el número de corset los corsetes dice que hemos quitado a la gente que ha quitado el médico lo preciso lo he quitado yo después de sesiones de la nueva terapia la escoliosis se ha dado tanto que hemos tenido casos que muchos médicos quitaban el corset Marta nos dice ¿cuándo ofrecen cursos en Bolivia? de momento no porque este año ya lo tenemos cerrado y son los países que hemos dicho y las ciudades entonces es mejor que te desplaces porque tampoco en el año siguiente de momento Bolivia no lo tenemos tampoco contemplado digo porque si te queda cerca Perú o te queda cerca Colombia o Argentina pues son sitios que te tendrías que desplazar aunque más adelante pues supongo que iremos abriendo más países más adelante vale vamos por lo siguiente bueno Juanita nos dice hola me llamo Juana desde Madrid y tengo mucho dolor en la columna tengo una hernia discal y no soporto el dolor ¿a qué nivel tienes? es que eso hay que ver muchas veces lo que hacemos es quitar primero el dolor y después ajustar hay gente que tiene hernia discal no tienen dolor no hay que asociar siempre la hernia discal al dolor nosotros para nosotros es muy carajo si hay dolor es que no fluye la energía en la zona del dolor pues primero sería volver a reiniciar una fluctuación energética a este nivel y después ver por qué tiene una hernia discal si el dolor es emocional si el dolor puede ser físico malas posturas en el trabajo pero al 90% hay una connotación emocional pues sería hacer primero el primer paso sería quitar el exceso de energía volver a hacer fruto de la energía y después mirar lo que pasa en el cuerpo energético emocional y espiritual Marisa Alonso desde Guadalajara España a mi hijo en el parto le sacaron mal y le han hecho daño en las lumbares a día de hoy tenemos muchos dolores y esto le ha creado una escoliosis gracias si eso puede ser un trauma físico puede actuar sobre el cuerpo físico pero también emocional tendremos que ver qué tipo de congestión tiene y a ver si se puede sanar pero es difícil dar unos consejos así sin conocer el caso ese trauma el niño lo tiene desde que ha nacido no sé cuántos años tiene el niño pero cuanto antes lo podemos tratar mejor Luis voy a añadir una cosa porque he visto en el chat que hay gente que preguntan si para hacer la formación necesitáis necesitar conocimiento en anatomía o cualquier cosa no todo se aprende durante la formación la formación dura cuatro días es sencilla todo eso lo aprendemos en el curso hay médicos hay gente que no conoce nada de esos temas y lo aprenden de la misma manera claro claro si os voy a explicar un poquito cómo funciona la formación ¿por qué cuatro días? porque yo me dice en cuatro días ¿cómo voy a enseñar todo eso? pues al nivel cuántico pasa una cosa increíble es como si yo tengo el programa le pongo la llave el USB y la pongo a otras personas es decir que lo que me ha sorprendido mucho en los cursos es que en cuatro días pues la gente hacía la misma cosa que yo es decir que al poder conectarse a la fuente la fuente si tiene todos los conocimientos que han tenido los seres humanos pues aquí hay una parte de anatomía es decir que no se necesita saber de anatomía para poder seguir el curso y yo diría más que la gente que viene sin conocimiento quizás son las personas más fáciles de formar mucha gente viene al curso con un vaso bien hielo de conocimientos y es difícil llenar un vaso que ya está lleno la gente que viene con el vaso vacío pues es como si la fuente lo llena muy rápido perfecto vamos por la siguiente por aquí nos dicen de cuando piensan venir a Nueva York hemos dado la fecha de Nuevo Jersey New Jersey y Nueva York para mí en la misma zona quiero decir os podéis desplazar a media hora de un lado a otro perfectamente si no hay caravanes y vais en tren son 15 minutos entonces no la gente que está es en Nueva York pues tenéis Nueva Jersey y la fecha la hemos dicho también antes pero bueno yo os la voy a recordar Nueva Jersey Estados Unidos es del 12 al 15 de marzo de este año y quien lo lleva es Cristina Villegas tenéis ahí su Whatsapp y su correo en los datos que hemos dicho del vídeo tanto en Facebook como en Youtube bueno nos dice Solange pregunta desde Chile cuando tienes terapia LNT te conectas a la fuente y quedas conectada muchas veces no, no, no no es una conexión con la fuente el terapeuta está conectado durante una sesión pero el paciente no es otra frecuencia de conexión entre la fuente y el paciente es decir que cuando hacemos una sesión no conectamos a la persona porque la frecuencia vibracional que mandamos es una frecuencia de sanación no de conexión y eso es importantísimo porque hasta mi hijo yo no lo hago conectar a las otras personas porque no quiero que cambia su frecuencia de sanación yo a lo largo de los años he tenido que renunciar a cosas para ganar otras es decir tenía la elección o de seguir con mi frecuencia de sanador que era increíble y la he hecho de menos a veces o la frecuencia para conectar a la gente si yo no hubiera cambiado esa frecuencia en vez de conectar a las personas le harían una sesión de sanación durante una sesión de EDT la persona no está conectada a la fuente es la fuente que se ha conectado pero ese bypass no está hecho y es una cosa importantísima porque sin conexión bien hecha pues el trabajo del terapeuta va a depender de la calidad de su conexión a la fuente por eso pasamos un día entero a conectar a la gente si vas a una sesión será una hora y tenemos desde México a Denise que es terapeuta ¿qué significa síntoma de falta de aire en el paciente durante la sesión como como asfixia? pues puede ser un trauma que está saltando imagínate que un nacimiento complicado con un bebé que sufre al nacer pues esas personas van a tener una memoria como un ahogamiento cuando trabajamos con la EDT lo que va a pasar vamos a soltar este trauma y de hecho muchas veces la gente que solta este trauma con la sensación de falta de aire son gente que se curan totalmente de problemas por ejemplo de claustrofobia es decir que muchas veces después de liberar el nivel es una liberación impresionante porque parece que la gente se va a ahogar pero es una liberación de memoria y muchas veces esa gente que tenía miedo a coger al avión o a entrar en un lugar cerrado pues se libera de su claustrofobia puede ser también memorias cárnicas hemos tenido personas que no personas vamos a decir esotéricas que cuando ha empezado a respirar mal se han recordado de una muerte de nuestra vida de la existencia y eso son lo que llamamos memorias cárnicas y a veces lo tenemos en nuestro cuerpo espiritual de alguna manera lo que me está explicando son liberaciones o a nivel emocional o a nivel espiritual bueno deciros también que hace un rato también os he compartido un grupo de Telegram que hemos creado nuevo que en el grupo puede haber hasta 10.000 personas y los que os suscribáis a este grupo que lo tenéis tanto en Facebook como en YouTube el enlace del Telegram que lo he puesto también en el chat es para que nosotros os informemos de cuando o sea no es el típico grupo de WhatsApp donde tú puedes hablar no solamente hablamos los que estamos dentro de caja de Pandora y os damos la información de todos los eventos y también cuando estamos haciendo un directo es para avisar estamos ahora haciendo un directo o estas son las novedades en viajes en eventos presenciales en congresos en cualquier actividad que se haga dentro de Aulas Pandora y la caja de Pandora o el nuevo canal de Canalfi que será un canal que próximamente estrenaremos tipo como pueda ser pues un Netflix pero de los temas que tratamos nosotros y habrá un sistema de suscripción pues todo eso lo iremos avisando en este en este bueno a través de Telegram del grupo de la caja de Pandora lo digo porque me lo estáis preguntando también a través de WhatsApp y ya lo contesto a todo el mundo tenemos a Abapetit que nos dice Esther desde Madrid también terapeuta si dice si sé exactamente qué partes de la columna tengo mal trabajo solo las vértebras que están mal o es mejor toda la columna toda la columna todo el cuerpo emocional y espiritual cuando más tratamos holísticamente mejor será resultado porque un problema en unas vértebras puede venir de una cosa emocional pues si solo trata el dolor sí que se va a mejorar pero va a tratar el síntoma no la causa no olvidar tratar a cada consulta y usar los tres ejes de sanación perfecto Solán nos dice Solán Fuats yo he tenido terapia LNT con Yolanda y me fue muy muy bien gracias Miguel Martínez desde Madrid consejos para casos de espondiolotis aquilosante gracias pues aquí hay que ver lo que pasa en el sistema en la columna vertebrana muchas veces es porque hay zonas del cuerpo que rozan puede ser también que haya una congestión del globo energético y eso hace que en vez de tener un globo energético adaptado al cuerpo físico es como si llevamos una prenda muy apretada y eso puede dar ese tipo de desformación puede dar brosis artritis pero bueno hay que ver un terapeuta y hacer un estudio LNT para ver cuál es su problema es verdad que ese tipo de enfermedad da mucho dolor y el poco resultado la poca solución que ofrecen los médicos son los antiinflamatorios o los corticoides pero muchas veces tenemos que ver buscar la causa de su problema Norma dice hace 5 años tuve caída de espalda ahora desde hace 3 años presento entumecimiento de pierna derecha y dolor de cadera me canso fácilmente y mucho dolor ¿qué se puede hacer? pues era un terapeuta LNT porque todos los síntomas que me dices parecen que vienen de la caída que ha tenido lo que tienes que entender que muchas veces cuando te caes los médicos hacen una radiografía y te dicen no hay nada pero depende del susto que te has pegado durante la caída depende de la caída y muchas veces hay energía atrapada en el cuerpo emocional después de una caída y eso es como la tira social rical da los síntomas da síntomas peores unos 4, 5, 6 años después pues en su caso yo haría una sesión para ver de dónde viene su problema si es físico emocional o espiritual o de los dos o tres cosas La Gárgola pregunta desde España ¿cómo nos afecta en la columna dormir poco o un desequilibrio de sueño o descanso? pues eso es importantísimo porque sabemos que durante el sueño el cuerpo se alarga cuando nos levantamos se acorta pero el sistema no es un sistema como nervioso tiene que descansar también cuando dormimos poco el cuerpo físico trabaja mucho estamos en acción pero nuestro cuerpo energético menos nuestro cuerpo energético sobre todo está activo durante la noche está procesando todo lo que hemos vivido en el día eso es importantísimo intentar aumentar el número de horas de sueño para poder mejorar su cuerpo emocional de todas maneras una dinámica así va a conducir también a un agotamiento de la batería energética nuestra batería energética tiene que recargarse y se recarga cuando el cuerpo energético está activo es decir durante la noche o durante el sueño Angélica nos dice ¿cómo se sabe qué vértebras están mal? lo primero que tenemos que pedir es pedir un diagnóstico médico ¿no? sí y nosotros bueno lo que hacemos tenemos técnicas según como tocamos cuando tocamos las vértebras si hay un problema en una vértebra vamos a ver cómo el cuerpo reacciona y cómo libera esa fuerza y veremos cómo la persona se mueve no vale la pena añadir que esos movimientos son involuntarios es decir que cada vez que tocaremos una vértebra mal pues pasará algo raro en el cuerpo que va a liberar ya movimientos yo quiero dejar claro aquí también que siempre que tengáis una patología vayáis a un médico al médico de familia de cabecera para que os pueda decir y os dé un diagnóstico médico para que luego cuando vayáis al terapeuta le vayáis con algo claro me refiero aunque al terapeuta puede que le haga falta puede que no le haga falta pero siempre es importante que vosotros estéis con vamos a decir que un médico os diga que es lo que tenéis que no vayáis a lo loco porque siempre a veces si hay que hacer una cirugía o algo tenéis que saberlo también nosotros preferimos siempre que la persona haya visto al médico antes la terapia trabaja con la medicina no es que la sustituye se complementa se complementa tenemos a María Teresa dice estoy tratando a un joven del síndrome de marinero tiene mareos constantes lo he programado ¿sería adecuado tratarlo con la NNT de una manera diferente aparte de pedir sanar ese mareo constante? no pero lo que es importante es preguntar cuántas sesiones va a necesitar para no hacer un tratamiento a ciego es que no se lo ha tratado a distancia pues tiene que ver la frecuencia del tratamiento eso es como tomar un antibiótico cuando te dan un antibiótico tienen que decir de cuántas al día durante cuánto tiempo pues es igual con la nueva terapia la fuente cuando repara un cuerpo a veces lo puede reparar de una vez según los recursos de la persona pero a veces necesita varias sesiones porque es como abrir un grifo a veces abrir el grifo de la sanación poco a poco para no crear más problemas la fuente siempre va a buscar el tratamiento idóneo para poder sanar a la persona Rosa nos dice hola ¿funciona si hay problemas de hernias cervicales? sí sí hemos tenido buenos resultados sobre casos de hernias cervicales sí funciona muy bien es una zona muy importante del ser humano porque puede generar pareos problemas de mandíbula problemas de tiroides pero se puede sin problemas con buenos resultados pero al igual que hemos dicho antes si solo tratamos a cervicales de poco va a servir tenemos que tratar la globalidad del cuerpo físico energético espiritual cuanto más holístico es más potente será la sanación Clara desde Madrid dice ¿una sesión programada de la LNT se puede cancelar? por supuesto por supuesto por supuesto dice que se cancela pido que se claro ¿sabes que a nivel cuántico cada pensamiento genera una energía el simple hecho de pensar que se va a cancelar se cancelará no olvides que cuando un terapeuta esté conectando la fuente es como tener un móvil se puede llamar para recibir información o para dar información cuando la persona este terapeuta decidido parar la sesión se parará no se hará Luis voy a decir algo que he visto también en el chat porque hay mucha gente que piden sesión de terapia Filipe y yo ahora no pasamos terapia no pasamos terapia porque no tenemos tiempo con la formación pero a partir de febrero vais a tener una lista de terapeutas en la web entonces en la página web según donde viváis podéis encontrar un terapeuta de la LNT solo para aclararlo y si no pues cualquiera que coja también lo hace a distancia claro es igual de valido no olvidar que en el mundo cuántico no hay la noción de espacio-tiempo es muy diferente por eso podemos programar sesiones y hacerla a distancia y con resultados impresionantes los mismos movimientos que cuando lo hacemos en presencial y cerramos ya dice Lorena de León saludos desde México Filipe estoy realmente agradecida con tu enseñanza pues muchísimas gracias y todo lo que sé intentaré difundirlo que en 30 años son muchos cuando he tenido que escribir el curso me he dicho vaya resumen que tengo que hacer pero bueno poco a poco vamos intentando más y más intentaré dar todo lo que sé bueno como siempre os digo con Filipe cada 15 días tenemos un directo luego hacemos semanalmente un vídeo cortito que esta semana toca poner otro luego tenéis un listado con todos los vídeos que se han hecho hasta ahora y más adelante también habrá conferencia pero os podéis apuntar ya tenéis todos los datos ahí de la nueva terapia y de la caja de Pandora de Aula Pandora para poder ya pues ingresar o tomar información de cualquiera de los eventos que estamos realizando y recordaros que para Madrid y Barcelona que son las que vienen ahora solo quedan tres o cuatro plazas con lo cual los últimos que os apuntáis ya la tendréis y si no tendréis que ir cuando toque de aquí a tres o cuatro meses en Madrid o en Barcelona y en América pues están todas las plazas abiertas con lo cual ya podéis estar ahí empezando ya reservado muchas gracias Filipe por todo lo que nos ha dado hoy muchísimas gracias a vosotros y dentro de dos semanas vamos a buscar el tema pero creo que lo tengo ya vamos a hablar de las antenas energéticas cómo la energía entra en nuestro cuerpo y cómo el líquido cefalorraquídeo capta esa energía para volver a distribuirla en el cuerpo anda qué bueno perfecto y un saludo también para Román que está por ahí atrás pues bueno familia disfrutar mucho nos vemos en Barcelona y digo nos vemos porque he estado yo también en Barcelona entonces el que quiera el que venga a Barcelona pues ya sabéis que ahí son cuatro días magníficos en el cual pues también me hace el alucinante el volver a repetir estar ahí con vosotros y disfrutar muchas gracias a todos y nos vemos hasta luego familia hasta luego